... Ignacio Valencia Morales, diputado local por el distrito de Zongolica, señaló que en próximos días se reunirá con la Secretaría de Protección Civil con la finalidad de solicitarle apoyos para los habitantes de la Sierra de Zongolica. Entonces, en estos días, en la semana que viene, estaremos unidos con la Secretaría de Protección Civil porque nos ha comentado que va a haber apoyos ya para la Sierra de Zongolica. ¿Es la bien crítica de las efectuaciones? Sí, digo, el frío y dadas las condiciones de los tipos de vivienda con que se cuentan, de lámina que cuando hace calor aumenta la temperatura y cuando hace frío lo vuelve un congelador. Entonces, nosotros vamos a estar ahí pendientes de ese tema y obviamente juzgando por conseguir lo que más se pueda para los que más necesitan. Ignacio Valencia aseveró que las escuelas están en condiciones para albergar a los alumnos, a pesar de las bajas temperaturas, ya que el distrito de Zongolica es de los más beneficiados por el programa de escuelas de la reforma. Sí, ahorita, gracias a los programas que ha habido, creo que se ha mejorado mucho la infraestructura. Obviamente, ahorita están como de los municipios o de los distritos más beneficiados con el programa de escuelas de la reforma, que asciende a casi 155 millones de pesos. Somos el distrito que más beneficios recibe en ese sentido. Y bueno, ya están iniciando las revisiones por parte de Espacios Educativos, AINIFED, para que puedan iniciar en breve la construcción de las escuelas que salieron beneficiadas, que en el distrito son más de 500. ¿En todos los cuatro municipios son los 21? Los 21. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.